Lo importante es recordar esto, que el Dr. Lenz siempre hablaba de datos. Y ahora vamos a ver lo que son los datos, ¿no? Acá hay una cosa que él cuenta, ¿no? Que un amigo de Joe Vitale le hizo a él, ven en esto que hablábamos al principio, de hacer la lista de los que consideramos que nos hicieron daño y todo esto, ¿no? Dice, pensé que mi amigo, dice Joe Vitale, comprendía los principios de la responsabilidad personal, el amor y el perdón. Después de todo pagué para que asistiera a su primer evento sobre Hoponopono, pero cuando le sacaron de sus casillas, ya fuera por el trauma de Rusia, un trauma que tenía el amigo de él, o debido a cualquier otra cosa, él no asumió su responsabilidad. Me culpó a mí, dice Joe Vitale, y fue más allá. En el Hoponopono llaman a este tipo de represalia Ino, Ino, I-N-O, Ino. ¿Qué significa, Ino, actuar para hacer un daño intencionado con el odio en mente? Es una de las transgresiones más graves. Y él me hizo eso a mí, dice Joe Vitale. Aquí tienes algo de mierda para ti. Entonces yo, dice Joe Vitale, limpié y limpié y me fijé en mi propia aplicación en este drama a nivel energético, intentando comprender cómo yo hice para crear esa situación en mi vida. Nuestras vidas, dice Joe Vitale, están entrelazadas, somos una danza de energía, nada sucede en el vacío, y mi amigo y yo estábamos compartiendo un programa, un virus de la mente, ¿no? El doctor Len también habla mucho de esto del virus de la mente. Él tiene un video, que no me acuerdo, bueno, no recuerdo el nombre, pero es una entrevista también que le hacen, donde él, para explicar esto del virus, saca una placa radiográfica, ¿vieron las placas esas que nos hacemos las radiografías, que son así oscuritas? Y pone una linterna, ¿no? Y pone la placa adelante, ¿no? El virus vendría a ser lo que me impide ver la luz, ¿sí? La luz que está en nuestro interior. O sea, es el programa. El programa significa el software. Bueno, toda esa programación mental que tenemos, que obviamente nos viene desde vidas y vidas, ¿no? Si queremos en las vidas anteriores, o de esta vida, todo lo que desde niño se nos fue diciendo, diciendo, y tacataca, tacataca, nos quedó grabado, ¿sí? Entonces eso se transformó, transformó, podemos decir, en un virus. Cuando hay un virus en el ordenador, obviamente que funciona mal el ordenador. Bueno, eso es lo que nos sucede a nosotros. Estamos funcionando desordenadamente. Vieron que al principio la morna simeona decía que había que poner en orden la familia interna. Bueno, si no desalojamos el virus, la familia interna no se puede poner en orden, ¿no? Es como, a ver, decir, va a hacer un ejemplo, ¿no? O se me ocurre ahora. El programa se puede desprogramar. Por ejemplo, si yo tengo un virus en mi computadora, ¿no? Y la llevo a un técnico, o le pongo un antivirus, ¿qué va a pasar con el virus? Va a desaparecer y mi computadora va a funcionar perfecto. Bueno, eso es lo que nosotros limpiamos. Vieron que muchas personas preguntan, ¿no? ¿Qué es lo que hace Hoponopono? Porque cuando yo no tomo conciencia de qué es lo que hago, entonces como que no sé ni para qué lo hago, ¿no? Es muy importante el para qué. Por eso es muy importante situarme desde ese lugar donde yo sé para qué. Por eso dicen, el Hoponopono se practica sin visualizar, como dijimos la otra vez, y sin expectativas. Ahí está la clave. Mientras yo lo haga para esto específicamente, es que me estoy poniendo la traba a mí misma, ¿no? Estoy poniendo más virus, más virus, incorporando más virus, ¿no? Y bueno, todo se hace muy viroso, muy... Es como, eso les quería decir, es como si en casa estamos todos, nos agarramos un virus, ahora que estamos en la época del virus, ¿no? Del coronavirus. Éramos todos enfermos, ¿no? Bueno, hasta que el virus no se vaya, no nos vamos a curar todos, ¿no? Ese virus se tiene que desaparecer. Empezó a comprender, Joe Vitale, que su amigo tenía un virus en su mente, ¿no? Era como que Joe Vitale lo expresa como que estaba poseído. En realidad cuando tenemos el virus en la mente, ¿no? Es como estar poseídos. ¿Vieron que hay personas que creen en esto de que podemos estar poseídos por los espíritus malignos y todo esto? Bueno, el espíritu maligno es simple. Yo no puedo limpiar la maldad del mundo, pero sí puedo trabajar y limpiar la creencia en la maldad en el mundo, ¿no? Que es muy distinto, no es lo mismo. Entonces, él decía que era como que su amigo estaba poseído y él quería ayudarlo. Ese también es otro problema que tenemos todos. Que vemos que el otro, ya sea de nuestra familia o un amigo o quien sea, sufre y yo quiero ayudarlo. Entonces, él tomó conciencia, Joe Vitale, y empezó a borrar eso en él mismo, para que se borrara desde su interior. Porque se dio cuenta que el Hoponopono no tiene que ver con curar a otros, sino con curarme yo. Sanar mi interior, ¿bien? Esto es como todo. A ver, ¿cómo les puedo hacer un ejemplo? Por ejemplo, vamos a suponer, ¿vieron que hoy en día, bueno, el Hoponopono hay de todo? Entonces, hay videos de Hoponopono que dicen Hoponopono para adelgazar. Y la gente piensa que porque hace Hoponopono y dice lo que dice el video, va a adelgazar. Bien, ahora vamos a ver cuál es el problema ahí. El Hoponopono me puede servir para adelgazar siempre y cuando yo borre las memorias, que son las que a mí me mantienen comiendo todo el tiempo, no queriendo moverme, o sea, ¿no? Con esa ansiedad impresionante que como y como y como y como y que parece ser que lo único que me da felicidad y me llena es el comer. Y encima, claro, no me permito adelgazar porque parece ser que hay algo que se llama en psicología la ganancia oculta, que es lo que yo digo que quiero adelgazar, pero en el fondo a mí me sirve estar gordo. Tiene una ganancia oculta, una ganancia secreta. Eso es lo que yo tengo que darme cuenta y sanar. Cuando yo descubro el para qué, me curo automáticamente de cualquier cosa, ya sea la obesidad, el cáncer, cualquier cosa. Ahora, mientras yo no descubro el para qué, nada se sana. Y él, fíjense, yo voy a estar este acá, está explicando que él se dio cuenta que eso que le irritaba de su amigo y que lo hizo sentir tan mal, dejó de proyectar, que es el problema que tenemos todos, que todos proyectamos en otros, pero hasta que yo no descubro qué proyecto, no voy a dejar de proyectar, todo eso que a mí me causa dolor, como no lo quiero ver en mí, o sea, asumir la responsabilidad, lo pongo en otro. Entonces yo no estoy ni respetando al otro, ni respetándome yo. Y caigo en un círculo vicioso, porque yo lo único que estoy obsesionado es en sentirme mejor yo, gracias a que ahí afuera mejora. Pero es que primero yo me tengo que apuntar mucho a mí, ¿sí? En cómo me estoy sintiendo, a cada momento, es importantísimo eso, ¿no? Porque, por ejemplo, yo no descubro que yo, por ejemplo, si tal persona hace tal cosa, a mí me da ira, y yo siempre sigo diciendo que yo tengo ira porque tal persona hace tal cosa. Entonces yo no puedo sanar nada ahí. Yo tengo que ver por qué cada vez que fulanito hace tal cosa, yo siento esa ira y hacerme responsable de esa ira, ¿no? Que es mía. Que no la abrace a esa ira como mía, es que no puedo soltarla. Yo no puedo soltar nada que yo no soy consciente que lo tengo, ¿no? Como si yo, por ejemplo, tengo esta botella, ¿no? Ah, tengo a morena acá arriba mío, bueno. Esta botella, ¿ven? La tengo en mi mano. Por eso la voy a, si yo abro la mano así, la suelto, se va a caer, se va, se cae. Ahora, si yo no la sostengo, y no soy consciente de que la estoy sosteniendo, no la puedo soltar. Primero es el trabajo de observar bien. Tengo que mirar muy bien lo que está pasando conmigo, sin culparme. Observar bien y después sí, lo voy a querer dejar. Porque si no, no lo voy a querer dejar. Y eso es lo que nos sucede a todos, ¿no? Por eso es más fácil proyectar, culpar, fuera, ¿no? Victimizarnos. Ay, qué mala, no sé, tal persona conmigo. Qué injusta que fue. Bueno, la persona puede haber hecho algo que parece injusto, pero el que lo interpreta y que le duele es a mí. No le duele al otro, me duele a mí. Entonces, ¿a quién le duele? A mí. ¿Quién es la que está mal, que tiene que sanar? Yo. No puedo pretender magia. La magia, ¿no? La hacen los magos todo el momento, pero tiene trucos. Y ahí está el virus. El virus tiene trucos. Dentro del programa hay trucos. Que me hacen creer a mí, ¿no? Que si yo hago esto, va a pasar esto. Que si hago esto, va a pasar esto. Y todo después se transforma en un ritual. Mi vida es un ritual. Me tengo que levantar con la pie derecha. Tengo que decir tres padres nuestros. Después ir al altar, rezar, no sé qué. Toda la verdad es hacer esto, hacer esto. Y me transformo todo en una obsesión. Nunca me vivo. Nunca estoy viviendo. Estoy con ese miedo que tiene escondido detrás, ¿no? Todo ritual. Toda cosa que yo hago estructurada, para que no me pase lo otro, hay un miedo muy grande. Entonces yo lo que tengo que trabajar es sobre ese miedo. No sobre no equivocarme y poder cumplir siempre el ritual. Porque un día me voy a equivocar. Porque errar es humano, ¿no? O sea, acá nadie deja de equivocarse. Y el equivocarse me produce frustración. Y yo tengo que poder gestionar esa frustración. Porque aquí todos nos vamos a equivocar. Todos. Es lo normal. ¿No? Por eso tengo que estar muy atento cuando yo busco maestros externos. En que yo estoy buscando proyecciones de eso. Que como yo creo que no merezco y que no lo soy. Que no puedo ser mi propio maestro. Tengo que andar buscando otros ahí fuera. Bueno, cuando yo conecte con mi propio maestro interno. Van a ver cómo todo les va a cambiar. Pero dejo de buscar afuera. Mientras sigo buscando afuera. Voy a estar como Jesús en el desierto. ¿Vieron? ¿Qué veía Jesús en el desierto? Espejismos. En el mundo hay muchos espejismos que me confunden. Y nunca me puedo centrar en mí. Y la energía y el poder lo tengo yo. Yo como lo que soy realmente. No como persona. Como persona yo les digo. Tenemos cero poder. Bien. Entonces, él tomó responsabilidad, ¿no? Se dio cuenta. Suenso propiamente. De lo que estaba pasando. Y recordó algo que le dijo el doctor Lem. ¿Qué le dijo? No hay nada ahí fuera. Ustedes cuando se sientan muy mal. Porque a mí me pasa. Y yo lo hago. Cada vez que me veo que estoy chico, 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 chico. Ay, sí, porque mi madre, mi tía, mi abuela, bla, 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 lo que me hicieron, bla, 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 y todo así. Si paro un segundo y me recuerdo. Ah, no, pero es que no hay nada ahí fuera. Ah, claro. Todo está en mi interior. Ah, claro. O sea que yo estoy haciendo cinematografía interna. Me estoy rodando mi propia película en la cual veo mucha gente que me persigue, que me hace daño. Bueno, ¿no? Todo eso. Bueno, ahí estoy viendo justamente todas mis memorias cristalizadas, que son las que tengo que trabajar. Es muy sencillo. No hay que hacer una gran... No hay que hacer un curso pago acelerado para que me expliquen el hoponopono. Sí, es más fácil que no sé qué. Es una cosa que tengo que querer hacerla. Ahora, si yo no quiero, voy a seguir en esa postura. De que ahí fuera está el problema, ¿no? Y eso es irresponsable, ¿no?